¿Qué acusación tiene contra este hombre? Hemos encontrado a este hombre aborotando al pueblo. En este Viernes Santo tenemos coordinada toda lo que es el viacrucis de la pasión del Señor. Pues con toda esta actividad que los jóvenes de estas parroquias se han preparado, queremos resaltar todo lo que tradicionalmente se hacía en los pueblos, esa parte espiritual, pero más que el mismo teatro que se puede hacer es recuperar la parte espiritual dentro de la ciudad. Queremos hacer una mega procesión igual o mejor que se hace en el Cristo del Consuelo o igual que se le hace en la Alborada y queremos mantener y recuperar todo este espacio de tanta gente que se traslada para la procesión y queremos recuperarla aquí en el noreste de Guayaquil. Va a ser un calvario bastante emotivo, es decir, que si viene la familia y se involucra, como diciendo, yo también estuve allí con esta viacrucis viviente que los jóvenes están preparando. Estamos invitando a todos los que hacemos la parte noreste de Guayaquil que queremos congregarnos en este sitio. La salida va a ser en Santa María Madre de Guayaquil con la primera estación. Así que esta espiritualidad no la vamos a dejar pasar y sobre todo ese realce de vivir este camino de penitencia ante todo del Viernes Santo que es vivir con esa entrega y mucha espiritualidad el Viernes Santo.